A mí, Tania Brugueras me dijo algo que era muy interesante. Que para superar todos los escollos que tenía la oposición en Cuba, había que empezar a actuar como si las cosas ya hubieran cambiado. En ese aspecto yo creo que Somos Más tiene una visión bastante clara de luchar en un espectro político totalmente desigual, pero con las herramientas de la democracia. Yo creo que, y lo hemos hablado alguna vez, de que ustedes buscan el centro político, la transversalidad. ¿Es esto una manifestación de, digamos, de optimismo político o una necesidad de abarcar el mayor espectro social de la población? No, es más bien una convicción y una manifestación de principio. Mira, un partido siempre es una parte. Un partido no puede representar a todos los cubanos, porque si no, haríamos lo mismo que el partido comunista. Yo considero que la identidad de las organizaciones es importante mantenerla de cara al futuro. Nosotros somos una organización que creemos que no hay en este momento ningún impedimento, nada que nos haga no ser democráticos al interior de la organización, por ejemplo. Nosotros creemos que es muy importante empezar desde ahora a practicar lo que estamos soñando para esa Cuba del futuro en la que queremos construir y participar. Nosotros creemos que podemos tener la mayor transparencia posible. Nosotros creemos que debemos hacer elecciones, todas las que podamos. Creemos que la oposición debe ser el espacio donde el cubano encuentre todo lo que uno encuentra dentro del mundo institucional oficialista. Elecciones, debate, transparencia, información económica. Las organizaciones en Cuba que no puedan responder a la pregunta de cómo se financian, no tienen futuro político en Cuba. Porque sabemos que cuando llegue ese primer día de democracia y la prensa cubana se arme de los derechos que tiene como prensa, va a escarbar. Va a escarbar hasta el fondo. Y por tanto, mejor llegar a ese momento respirando tranquilamente porque usted ha llevado una línea clara, certera, seria. Entonces nosotros preferimos a veces perder ahora en algunas cosas y entre comillas, para ganar mañana. Entonces, no estamos trabajando por la noticia en Facebook, no estamos trabajando por el live, aunque sabemos que es sumamente importante. Estamos trabajando sobre todas las cosas por hacer alianzas serias de compromiso entre lo que consideramos personas vitales para el futuro de Cuba. Gente, sobre todo, que se quiera quedar en Cuba, tener un proyecto de familia, un proyecto de empresa y que esté luchando incluso por sus propios intereses y los de su comunidad. Creo que son la gente más comprometida en este sentido. Yo creo que la vida institucional de las organizaciones de oposición todavía en Cuba es bastante adolescente de muchas cosas. Increíblemente con 50 años de experiencia. Fuimos los últimos que llegamos. Y por tanto, estamos observando cómo piensa el cubano sobre la oposición. Mira, hay quien cree en Cuba que si hoy vamos a unas elecciones, Raúl Castro las gana. Y no porque su gobierno sea un buen gobierno. Todos sabemos que ha llevado a Cuba a la ruina. Sino porque no existe confianza en las organizaciones y el liderazgo de la oposición. Por supuesto, eso está influido en un 80% por la propia propaganda universal respecto a nosotros. Te comentaba lo que dicen de mí en el CURREP, por ejemplo. Pero también hay muchos errores propios que se dan dentro de las organizaciones y que no existen mecanismos para ser lo suficientemente responsables con esos errores. Y cuando un líder comete determinada situación con la que no estamos de acuerdo a nivel de país, pues nosotros a nivel de organización no lo podemos tolerar. No se puede pasar página como cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí me parece que debemos actuar desde ahora como actuaríamos en una Cuba democrática. Porque es lo único que le va a mostrar al resto de los cubanos que somos responsables y que estamos haciendo esto en serio. Y que pueden confiar en nosotros la administración de la nación porque lo haremos de la misma manera que lo hacemos al interior de nuestra organización. Bueno, has dicho una cosa que me parece interesante. Has dicho, queremos trabajar con gente sobre todo que se quiera quedar en Cuba. ¿Qué papel jugaría en Somos Más el exilio cubano? Bueno, en este momento somos una alianza, ¿no? Somos una alianza en el sentido de que un principio que siempre mantuvimos desde la fundación es que todos los cubanos vivan donde vivan, compartimos los mismos derechos y los mismos deberes. Si tú revisas en la historia de Cuba, muchos de nuestros más grandes héroes y patriotas vivieron exiliados muchísimo tiempo. El propio Martín vivió en Cuba casi el 10% de su vida. Por tanto, no podemos decir que porque una persona viva fuera de Cuba no ama a Cuba, no tiene experiencia que aportar, no puede luchar por Cuba. Eso sería irreal. De mi aula nos graduamos 30 ingenieros y quedamos como 7 en Cuba. Y no los mejores precisamente en informática. Entonces no le podemos privar a las personas de ese derecho de hacer cosas por su país. En un contexto en que Cuba no tiene internet, no tenemos acceso a los medios, hay que decir que nuestro Consejo Exterior ha hecho una labor encomiable para mantener, son los ojos y los oídos de nuestros miembros dentro de Cuba en el mundo. Nos hacen llegar muchísima información, nos ayudan con el tema de las publicaciones, debatimos conjuntamente todas nuestras propuestas, nuestros acuerdos y tenemos una alianza bastante funcional, verdaderamente. Lo que no puede pasar es que exista un movimiento dentro de Cuba que aspira a representar a nuestros vecinos dentro de Cuba que esté dirigido desde el exterior. Pero por un problema práctico, esencial, nosotros no podemos ser un ejército para complacer caprichos. Nosotros tenemos que estar día a día con la verdad, ni siquiera exagerando, absolutamente nada, la verdad es suficientemente clara, pero tenemos que estar representando en cada cosa que hacemos a esa persona que nos está viendo allí en el barrio. Tenemos que tratar de ser los mejores vecinos posibles, de llevarnos bien con la comunidad, porque ¿cómo vamos a representar a personas que no confíen en nosotros? Y el tema de la independencia de pensamiento y de que sea genuino y sea cubano nuestra propuesta es algo fundamental en toda la historia de la nación cubana. Los cubanos tienen un pensamiento nacionalista en ese sentido que hay que entender por muchas razones y por eso es importante que la oposición sea verdaderamente independiente.